Hamster Records De nuevo este gran amor Que una noche conocí En un baile me atrapó Suavemente me miró Y su boca me besó Bailamos un rato más Después desapareció Por eso es que vuelvo a verte Quiero yo decirte lo que siento Y no mentiré I love you, te quiero, te amo, te espero Liz, por favor, te pido que me ames como te amo yo I love you, te quiero, te amo, te espero Liz, por favor, te pido que me ames como te amo yo Hoy quisiera encontrar De nuevo este gran amor Que una noche conocí En un baile me atrapó Suavemente me miró Y su boca me besó Bailamos un rato más Después desapareció Por eso es que vuelvo a verte Quiero yo decirte lo que siento Y no mentiré I love you, te quiero, te amo, te espero Liz, por favor, te pido que me ames como te amo yo I love you, te quiero, te amo, te espero Liz, por favor, te pido que me ames como te amo yo I love you, te quiero, te amo, te amo, te espero Y no mentiré